¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenas noches! Repite lo que estabas diciendo. No, pues ya se me olvidó. ¿Ya se te olvidó? A ver, si tienes al rival golpeado, atorado, ¿lo vas a perdonar y te vas a ir al otro lado? Voy a buscar la victoria a como dé lugar. Para eso me entrené, para eso me preparé. Y no lo puedo dejar ir. Chiquita, ¿a quién fue el boxeador más grandote que le ganaste? Pues yo hice grandes peleas con Michael Garbajal. Y le doy las gracias, porque con él cobré buenas bolsas. Por eso, cada vez que nos vemos, nos saludamos. Nos damos un abrazo, porque a los dos nos fue bien. Gracias. Garbajal está chiquito con usted. Sí, pero ¿el más alto que le ganaste? No, le gané a un colombiano, Francisco Tejedor. ¿Qué es decir? Estaba muy grandote. Pero no me preocupaba, porque también me dije que está grandota. Alfonso, ¿dónde fuiste más popular en México? En México, en Tlatelórico, por supuesto. ¿Le querías pegar a alguien? ¿Los correteabas ahí en los edificios? No, no nos quería pegar, nos agarrábamos un tiro derecho. ¿En dónde? Ahí en el cuadro. ¿En las esquinitas o dónde? Sí, en los cuadros. Muy bien. Zárate, si tú te tuvieras que quejar de algo, ¿de qué te quejarías? Pues realmente no me arrepiento de todo lo que he hecho en mi vida. Lo importante es que ahorita vivo muy feliz, muy a gusto y dando todo lo que tengo para servir a la gente. ¿Tú te recuperaste mucho de la vida? Así es. ¿Y cuál es el secreto para salir del mal y entrar al bien? Tener ganas y echarle mucha voluntad. ¿Qué sentías cuando venía la ansiedad? ¿Cómo superaste la ansiedad? Pues muy terrible, porque son casos muy especiales en mi vida, pero le echamos ganas y gracias a Dios logramos lo que estamos haciendo. Un ejemplo. Gracias a Dios y en segundo lugar a personas que se manifestaron en mi vida, como la familia Sulaiman y mis compañeros del boxeo. ¿Pipino? ¿Cómo? ¿De qué te gusta hablar a ti? ¿Por qué te pusieron el Pipino? ¿Cómo es el Pipino? Ese es mi nombre, a su me llamo Pipino Cueva. ¿Es tu nombre? ¿No fue apodo? No, no es apodo, es mi nombre. Y cuando te llegabas a la escuela y te daban, ese es mi Pipino, ¿qué le decías a tu papá? No, nada. ¿Le dijiste, te gustaba tu nombre? Claro, a mí siempre me gustó, sí. Está bonito. ¿Está bonito? Sí. Si yo no he escuchado otro nombre de Pipino. No hay otro igual. A ver. Es italiano. ¿Es italiano? Sí, Pipino. Tiene una clase tremenda. A ver, ¿cómo está? ¿A poco eres italiano? No, no, no. El nombre es italiano. Es que le gusta. ¿Le gusta la comida italiana? ¿Eh? Pero sí le gusta la comida italiana. Le gustan las enchiladas con harto. Muchas cargas.